Bien, obviamente que tenemos una cuestión de rendimiento porque tenemos que revisar toda la memoria, entonces se pensó en algoritmos más, quizás más compactos que permita justamente mejorar o tomar lo mejor de los dos algoritmos anteriores que vimos, la correspondencia asociativa y la correspondencia directa. Entonces nace el funcionamiento o el algoritmo de correspondencia o mapeo asociativo por conjuntos donde la caché en este caso se va a dividir en un número de conjuntos específicos. Cada conjunto va a tener una cantidad de líneas especificada por el diseño de la caché y un bloque dado entonces se puede mapear en cualquiera de esos conjuntos. Va a tener, por ejemplo, un bloque asociado y en el caso podríamos tener una memoria o un mapeo asociativo de dos vías. Cuando hablamos de dos vías podemos decir que tenemos dos líneas dentro de ese conjunto. Por ende el bloque podría cargarse en cualquiera de esas dos líneas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que ahora el algoritmo va a utilizar o va a cargarse directamente en un bloque, en un conjunto, perdón, va a cargarse directamente en un conjunto y luego se va a ir a buscar dentro de ese conjunto todas las vías o las líneas que estén dentro de él. Vamos a ver un poquito esto. Bien, pensemos entonces qué va a ocurrir ahora con la estructura de direcciones. Vamos a usar diferentes campos para poder entender qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, dijimos que tomamos lo mejor de las anteriores, de los anteriores. Entonces ahora fíjense que tenemos en una dirección de 24 bits, vamos a tener dos para la palabra, tomando el ejemplo de que tenemos cuatro palabras por bloque. Catorce para identificar los diferentes conjuntos dentro de la memoria caché. Y ocho bits para identificar las etiquetas dentro, digamos, de todas esas líneas, ¿no? De la memoria caché. Bien. ¿Cómo se cargan entonces? Decíamos que, por ejemplo, bueno, en un conjunto podríamos tener cargados, por ejemplo, el bloque cero, el bloque uno en el conjunto cero. Pero también podría estar cargado en bloque m más uno o m más dos. Y siempre correspondería siempre el mismo conjunto para cargarse, ¿sí? Por ende, en un tiempo dado podría estar cargado cualquiera de estos datos. Pero, ¿qué ocurre? Directamente estos bloques se van a cargar en el conjunto cero, por ejemplo, ¿sí? Tomando lo mejor del mapeo directo. Pero dentro de ese conjunto, esos bloques podrían cargarse en cualquiera de esas líneas. Entonces, acá entraría la función asociativa, donde se buscaría dentro de cada conjunto todos los tags, ¿sí? Se podría buscar todos esos etiquetas para ver si está cargado el bloque dentro de ese conjunto. ¿Qué nos da esto? La forma de no barrer toda la memoria caché, sino barrer justamente una parte. O sea, un conjunto dado. Gracias a ese formato de campos dentro de la dirección, lo primero que hacemos es buscar el conjunto. Y luego dentro del conjunto, identificar a ver si encontramos el bloque que estamos buscando, que está buscando en este caso la CPU. Bien, entonces, si vemos el funcionamiento ahora, vemos, por ejemplo, que vamos a tener acá la memoria caché con varios conjuntos. Acá tenemos el conjunto 0, donde tenemos diferentes tipos de líneas con sus etiquetas, ¿sí? Conjunto 1, donde tenemos varias líneas con sus etiquetas. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Decíamos que la dirección de memoria se divide en etiqueta, conjunto y palabra. Y que va a tomar lo mejor del algoritmo de correspondencia directa y el algoritmo de correspondencia asociativa. De forma directa, entonces, lo que va a hacer es identificar el conjunto. Toma los bits del conjunto y va directamente al conjunto de la caché. Bien, entonces, dentro de ese conjunto, el bloque que se está utilizando podría estar cargado en cualquiera de esas líneas. Por ende, lo que hace ahora es tomar la dirección de la etiqueta, ¿sí? El identificador de etiqueta y compararlo con todos los bloques de ese conjunto. O sea, que estaría, en este caso, leyendo una parte de la memoria caché. Mejorando, obviamente, la performance y generando que no recorra toda esa memoria. Si el bloque, obviamente, se encuentra dentro de este conjunto, lo que va a ocurrir luego es un acierto de caché. Y se va a ir a buscar la palabra dentro de la línea de caché específica para dársela a la CPU. En el caso que no se encuentre, vamos a tener justamente un fallo. Y vamos a tener que ir a buscar a memoria principal ese bloque para cargarlo en memoria caché.